Bueno, yo estoy recorriendo por supuesto la feria aquí en el predio de artesanos, de productores y haciendo alusión al tema de la artesanía. Me encuentro con un artesano nativo, te lo voy a presentar, ¿querés? Por favor. Dale. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Hugo Nievas y me dedico a trabajar en madera de olivo. Bien, contame un poquito las bondades que tiene la madera de olivo. ¿Por qué elegiste este material para hacer tu trabajo? Bueno, una de las razones que elegí esto para trabajar es que la madera de olivo es sacada de podas o de renovación de árboles. Una de las principales formas y otra, la veta que tiene, que ustedes pueden ver que es impresionante la veta que tiene el olivo. Sí, realmente la veta que tiene es maravillosa, como así también el cuidado de nuestro monte nativo, que es uno de los temas que aquí en el valle vos como persona nativa sabés que tenemos que hacerlo. Como el agua, como nuestros ríos, nuestras maderas, nuestros bosques. Contame, acerca de tu producción, ¿es todo lo que es utilitario de cocina? La mayoría de las cosas son todos artículos de cocina lo que hago. Por ejemplo, te puedo mostrar esta. Por ejemplo, que es para las pizzas. Es una sola pieza. La mayoría son chatitas. Esta es una sola pieza y es rebajada. La mayoría son con remaches, las metálicas, por ejemplo. Esto no es sola pieza, es todo un trabajo y muy buena terminación tiene. Quería preguntarle, Pato, quería hacer una pregunta a nuestro amigo artesano. Sí, cómo no. La elección de la madera del olivo tiene que ver con la nobleza de la madera, un gusto en particular en relación a la cuestión artística o artesanal, porque también habiendo en el monte nativo Algarrobo, por ejemplo, se volcó al olivo justamente por la respuesta, por el aroma. ¿Cuál es la cuestión de la elección? Bien, yo le voy a hacer la pregunta. Yo creo que es porque es renovable. Él pregunta por qué elegiste la madera de olivo en vez de elegir, por ejemplo, la madera de Algarrobo, además de la estética que puede tener esta madera. Bueno, una de las razones, por ejemplo, la madera de Algarrobo está vedada, como no se puede trabajar, porque la cuidan, la madera de Algarrobo. Y la madera de olivo es una madera que es autóctona de la zona. Es una zona de olivares. A los alrededores, en Cruz del Eje, por ejemplo, es toda zona de olivares. El Brete, San Nicolás, todas son zonas de olivares, en la cual hay mucha cantidad de olivos. Y bueno, una de las razones que elegí el olivo es por eso, o sea que hay tanta cantidad, es el olivo. Bien, ¿y en dónde se expone tu mercadería? Expongo en la Feria de Artesanos de San Marcos, y también en Arte y Tierra, que es un local de productores y artesanos del lugar. También en locales, vendo a locales de Córdoba, Buenos Aires, y actualmente estoy entrando en bodegas de Mendoza. Bien, bueno, muchas gracias entonces, Hugo. Es una maravilla. Volveremos a encontrar. Bien, continuamos entonces disfrutando de esta 39ª edición del Festival de la Miel. Muchas gracias. Es hermoso, ¿eh? Hermoso lo que nos cuenta Patricia en el contacto con los artesanos. Es el contacto que vos estás teniendo. Probablemente en tu casa estás abriendo los cajones y te vas a encontrar con alguna cuchara, algún elemento para cortar la pizza, y vas a empezar a preguntarte, ¿será de olivo? ¿De qué será? ¿Quién habrá estado involucrado en esto? Hay gente, hay muchos recursos humanos que se contactan ahí en la relación a la madera, y también en relación a nuestra música, a nuestro arte. Un montón de cosas que vas a empezar a vivir aquí, a través de la televisión pública, porque vos elegís la televisión pública, elegís un verano lleno de emociones.